vivo que es gdc y porque es importante para la industria de videojuegos o sea porque es importante para nosotros como amber como cabo como o sea para cualquier estudio indie porque es importante y en tu experiencia después de haberte partido a la madre una década que te digo que no me ha dado gdc aparte de enfermedades y de malos recuerdos no te casas gdc es el game developers conference que sucede cada año creo que es el tercer fin de semana de marzo es en marzo cada año en san francisco que ahí pues hay un poco de controversia porque está muy caro san francisco no pero es este es este evento donde se juntan todos los desarrolladores del mundo invitados y los que quieran ir los que se puedan pagar obviamente no todo mundo a compartir experiencias de ese año experiencias de igual en que la regaron o qué problemas tuvieron y cómo se superaron y son varias conferencias sucediendo al mismo tiempo si tú vas a gdc y quieres ver todo es imposible realmente porque están sucediendo no sé seis o siete conferencias a la vez de diferentes disciplinas está bien padre porque ahí te topas con veteranos gigantescos hay